Música Nos conocimos tocando en el metro. Sandra y yo, primero, cuando estaba... Sandra me vio cantar, entonces me propuso de formar un grupo de chicas, y entonces acepté, y a partir de entonces fuimos trabajando en las canciones, después llegó Andrea, a través de un amigo, y por último Andrew. Música Todas estudiamos. Ella está en el liceo, nosotras en diferentes escuelas de música. Y queremos seguir estudiando. Una vez acabemos la ESO, ella ya está en la universidad. Bueno, estoy en el liceo haciendo primero de carrera, pero con el cello. Hago clásico. Y nosotras estamos acabándola ESO. Cuando la acabemos, pues, el bachillerato. Yo al menos quiero hacer el escénico, porque también me interesa mucho el teatro. Y... Yo sí puedo hacer el musical, el bachillerato musical, si no, pues, el más fácil para poder dedicarme lo más posible a la música. Transmitir lo que sentimos a través de nuestras letras, que la gente nos escuche. Que se viva la música, que eso. Sobre todo es que la gente escuche nuestras canciones, porque es nuestra manera de transmitir. Estaría muy bien conocer sitios nuevos, viajar por el mundo, conocer cultura, y tener mil discos, seguir aprendiendo, seguir creciendo como artistas. Bueno, eso es lo que esperamos de este proyecto. Bueno, claro, yo tengo amigos que a la música que hacemos no les gusta, pero me apoyan, porque son mis amigos y como es lo que yo quiero, pues, me apoyan. Pero no les gusta, quizá, porque les gusta, no sé, heavy o otra cosa. De voz en voz, ¿sabes? Al final, pues, sí que hay gente que de repente te encuentras que te conoce. Y tú, sí, tú eras. No, no, está muy bien, porque es divertido, ¿sabes? Además, no sé, cuando alguien se te acerca y te dice que te gusta, que le gusta lo que estás haciendo, que le gusta tu música, entonces... Sienta bien. ¿Qué piensas? No solo me gusta a mí. Y siento que el tiempo se para, mi corazón se ha quedado sin hablar.